En esta oportunidad queremos difundir una actividad que va a haber en la escuela número 39, hoy a las 18 horas y 30, es una charla abierta sobre el uso de agrotóxicos. Y bueno, vamos a estar ahí con ingenieros que son expertos como Alda Rodríguez, va a estar Rodolfo Franco, que él trabaja en la CENUR, ahí en la universidad, y Florentino Barbosa, que él es experto controlador biológico de plagas. Y bueno, queremos hacer un aporte como Comisión Aguas Vidas, solicitamos la charla de ellos en la zona porque estamos teniendo problemas con el uso de agrotóxicos. Y nosotros somos 7 familias que hacemos agroecología y bueno, nuestra producción está siendo afectada hoy por el mal uso de estos productos que dañan y perjudican a la flora, a la fauna, a la biodiversidad y bueno, a lo que es la vida, ¿verdad? Principalmente de los seres vivos y después el ser humano que tenemos afecciones respiratorias, problemas de cáncer, alergias, a consecuencia del uso excesivo de estos productos y que no hay un conversar sobre eso. Y bueno, esta es la oportunidad, así que los invitamos a todos, principalmente a la gente del campo y a la ciudad, que la ciudad también se usa mucho para combatir las plagas o las malezas, ¿verdad? Bien, Mauricio, lo principal es generar conciencia, no es que uno o ustedes quieran prohibirlo, capaz que si no se usa es mejor, pero también desarrollar un uso adecuado de esa herramienta. Tal cual, Germán, la idea no es prohibirlo porque en Uruguay no está prohibido el uso de estos agrotóxicos, pero sí tomar conciencia, como decís vos, de un buen manejo, ¿verdad? Y el diálogo entre vecinos, porque si un vecino va a usar algo que sabe que es danino, contaminante, al menos avisarle al otro vecino para estar prevenido de qué podemos hacer, ¿verdad? Para no generar un daño colateral, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, nosotros que somos 7 familias que hacemos agroecología y otros están en la transición dejando los químicos para empezar a usar lo natural, afecta nuestro alimento y no podemos decir que nuestro alimento es orgánico porque está contaminado, ¿verdad? Y un gran problema para los polinizadores, ¿verdad? Exactamente. Bien, vamos a pasar la invitación para hoy, el lugar y la hora. Bueno, escuela número 39, 18 horas 30, los esperamos ahí en el rincón de la aldea.